Buenas tardes, senadoras y senadores. Con su venia, señor presidente, quiero presentar ante esta Asamblea reservas a diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con la intención de acabar con dos de los grandes males que más le duelen a México en la burocracia del Estado mexicano. La corrupción y aquellos liderazgos sindicales que tanto se aferran a esos privilegios históricos que han tenido y con esta reserva y la aprobación de las y de los senadores se les va a acabar. Sin darse cuenta que México está en transformación y ya vive una nueva etapa histórica, justo para eso hoy estoy aquí en esta tribuna, para pedir generar los cambios en beneficios de todos los mexicanos. Para eso es fundamental ajustar la reforma para evitar la corrupción y la impunidad sindical para que no siga prevaleciendo. Estas reservas plantean otorgar plenas libertades para que los sindicatos puedan adherirse a las federaciones y confirmen qué es lo que desean. En principio, derogar el artículo 68 de la ley, debido a lo que establece que cada dependencia tendrá solamente un sindicato y en caso de que varias organizaciones pretendan tener la representatividad, la autoridad competente únicamente podrá otorgar el reconocimiento al sindicato mayoritario. Esta previsión va en contra de la libertad sindical que se pretende conseguir con el proyecto de decreto que se aprueba. Además, compañeros, es necesario modificar los artículos 71, 73, 78, 79 y 84 de la ley, toda vez que estos contienen disposiciones que favorecen al sindicato único por dependencia e impiden a los trabajadores la posibilidad de optar por otras diversas organizaciones sindicales. No olvidemos el espíritu de esta reforma. Se trata de fomentar el sindicalismo libre y empoderar a los que lo merecen, a los trabajadores, no a unos cuantos líderes sindicales. Por eso es primordial proteger el derecho de los trabajadores a participar democráticamente en los procesos de elección de sus directivas. Y eso tiene que venir claramente en el artículo 69 para establecer las bases de la democracia sindical. No dejemos a los trabajadores expuestos a líderes que sólo ven por sus intereses particulares, en particular en las federaciones que no cuentan con la capacidad necesaria para atender las necesidades de los millones de trabajadores que las integran el día de hoy. No nos debe de temblar la mano, senadoras y senadores. Es necesario modificar el artículo 78 para que los sindicatos tengan una real libertad sindical y puedan adherirse a la federación que ellos crean y estimen conveniente. En plena libertad y de acuerdo con la normatividad interna, también es muy importante incorporar en el texto de la ley la previsión de que el voto para la elección de dirigentes sindicales debe ser personal, libre, directo y secreto. Es un proceso de elección iniciado mediante la convocatoria y con la intervención del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, conforme al capítulo primero del título cuarto de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, quién será la instancia encargada de la verificación de ese proceso. De esta manera, compañeros, tendremos líderes sindicales con verdadera legitimidad en beneficio de las relaciones obrero-patronales. Por lo anterior, someto a su consideración del Pleno las reservas a los artículos 6.8, 6.9, 7.1, 7.3, 7.8, 7.9 y 8.4 para quedar como sigue. Se deroga el artículo 68 para quedar en los términos de la ley vigente. Se agrega un párrafo al artículo 69 para quedar como sigue. La elección de las directivas sindicales se hará mediante voto personal, libre, directo y secreto de todos y cada uno de los afiliados. Previa convocatoria que se emitirá con un plazo no menor a 15 días y este se difundirá entre todos los miembros del sindicato. El sindicato deberá notificar la convocatoria al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con la misma anticipación, el cual podrá verificar el procedimiento de la elección por conducto de los servidores públicos o fedatarios que designe para tal efecto. Las elecciones que no cumplan estos requisitos serán totalmente nulas. Se modifica el artículo 71 para quedar como sigue. Para que se constituya un sindicato se requiere que lo formen 20 trabajadores y se agregaría el texto de una misma dependencia. Se modifica el artículo 73 para quedar como sigue. El registro de un sindicato se cancelará por disolución del mismo. La solicitud de cancelación podrá hacerse por persona interesada y el tribunal. De igual modo, se propone modificar el contenido del artículo 78 para quedar en los siguientes términos. Los sindicatos podrán adherirse a las federaciones de sindicatos de trabajadores de acuerdo con con sus normas internas. Se deroga la fracción quinta del artículo 79. Y por último, se agrega el artículo 84, la siguiente redacción, la cual considero y seguramente estarán ustedes de acuerdo conmigo, que con esto vamos a dar hoy esta 64a legislatura un hecho nuevo histórico. ¿Por qué? Porque las federaciones de sindicatos ahora se propone que se rijan por sus estatutos y en lo conducente por las disposiciones relativas a los sindicatos que esta ley señala. Es cuanto, presidente, y muchas gracias por esta oportunidad de escucharme.